¡Suscríbete al canal! No diría un review, sino para mostrarle mejor Le voy a decir Porque no me lo voy a probar en los labios Porque en realidad Se tomaría demasiado tiempo Y me voy a romper los labios Bien brutal, porque están No están tan Tan maltratados, pero pues No quiero maltratarlos, mato los que están Ahora no sé ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es? ¡Holy shit! ¿25? ¿25? ¡Yeah! Solo tengo uno puesto porque de verdad que Sentí que se veía bien Porque tengo un maquillaje bastante simple Un pop de labios No vendría nada mal Y este es el número 25 Es un rosita bastante Bastante, bastante bonito A mí me gusta, yo no soy persona de que me gusten mucho Los rosados en los labios Soy más de rojos Y de nudes O de violetas Pero rosita siento que Mis labios, mis dientes no son los más blancos del planeta ¿Verdad? Yo siento que Los rosados Me van a resaltar El Pues lo amarillo que están Pero nada Me lo puse Y me gustó bastante No sé Dígame Dígame Nada Es el 25 Un color bastante bonito Voy a tratar de hacerle los swatches Toditos Aquí A ver De antemano lo digo Debería decirle Antes de demostrar La verdad Que el costo de esto Es de 99 centavos Es lo más barato Que lo he visto Y que Yo los compro de 99 centavos Y lo más caro He visto Dos y pico Lo pueden obtener Por la internet Por ebay O por Por amazon No he visto en otras tiendas Si hay en otras tiendas Perdón Déjenmelo saber en la cajita de información Porque todavía estoy detrás del número 3 De verdad Que si alguien lo tiene Extra o algo Yo te lo compro De verdad Yo soy loca Con esto De verdad Duran bastante Tienen bastante Duración Casi todos son mates He notado Que los que tienen Un poquito de brillito O algo así Se tardan un poquito más En secar La cual Es una desventaja Porque en realidad Yo soy de esas personas Que Yo creo que es Una de las razones Por las cuales Yo no Tiendo a utilizar Mucho Labiar Porque No me gusta I don't know Yo Si tengo el pelo suelto Y se me pasa por aquí Yo no quiero que el pelo Se quede pegado Ay no sé No sé Yo soy así Media Loca Bueno Bueno Son buenos Tienen una variedad De colores Espectaculares Yo quisiera Comprarlos Todos Ahorita Tengo 19 colores Y Este Hay algunos Que no me gustan Pero El color Por así decir Porque son colores Que En la internet Se vean diferentes Pero cuando me los pongo Pues parezco que estoy muerta Pero Me gustan De verdad Que los recomiendo Yo les doy 5 estrellas Porque de verdad Aunque hay algunos Que se demoran Un poquito Más Que otros En sacarse La realidad Es que son Muy bonitos Tienen una Enpigmentación Que lo van a ver Este Y Por el costo Que es de 99 centavos Que Hay muchos vendedores Que lo venden A 99 centavos Con envío gratis De verdad Que vale mucho La pena Como les dije Todavía estoy detrás Del número 3 Yo creo que es El más popular Que hay Que no se consigue No No he visto De hecho Yo ordené Dos A otro vendedor Yo le ordené Uno A Cassandra Que Sorry Que no te mando El paquete Pero es que yo soy Yo expliqué En otro video Por lo que estoy pasando Y la razón Eso por eso No he podido Y Ordené El número 3 En esa orden Me llegó Es que le compré Le compré A Cassandra Que fue el número 31 O 30 No fue el 31 No No fue el 31 Fue el 33 Si fue el 33 Y Yo le compré Esa a ella Porque Es como Tiene los dientes Tan blanquitos Yo pienso Que ese color Se le va a ver Hermoso Anyway Y entonces Me contacté Con el Con el Vendedor Y me dijo Ah Que me voy a demorar Un mes En tener esos colores Y bueno Hasta el sol de hoy Ya va un mes y medio Y Me voy a tener que Contactar con él Y decirle Mira Aunque son 99 centavos Pero de verdad Que yo quiero Ese Esa la bien Este nada Overall Sobre todo Son muy buenos Se los recomiendo Tienen Tremenda pigmentación Lo único Que yo le veo De malo Es que si comes Algo grasoso O Cualquier cosa Que tenga grasa Pues ya tú ves Que se va pelando En el medio Y no es atractivo Si es A mi Si te lo voy a poner Por un ratito Creo que Si vas a ir a los restaurantes Y vas a comer comida grasosa No No te lo dijeron Ahí lo dije todo De verdad Le voy a mostrar Cada de los colores Porque si no No le muestro nunca Como les dije Este es el 25 Ahí lo dice 25 Y ese es Ese color Yo voy a sacar Cualquiera Que saque primero Este es El Número 13 Este ya lo he utilizado Y es precioso Este es El número 2 Este ya es Como un color Más nude Me encanta Es ese que está ahí Ese también Ya lo he utilizado Yo le voy a decir Cual es utilizado Y cual es Y los que no mencioné Pues no lo he utilizado Todavía Este es el número 4 Que es muy parecido Al número 13 Pero este tiene tonalidades Más anaranjadas Que es perfecto Ese que está ahí Eh A ver A ver Quiero como que ir Por los Por los El número 7 Es Este es el número 8 Es ese que está ahí Número 8 Este ya lo utilicé Y es precioso El número 7 Y el número 8 Son muy parecidos Pero no son iguales Este es más oscuro El número 8 El número 10 Este no soy fanática A él Pero es bonito Es como un color Peachy Con oro Nude No sé Ahí no se ve La tonalidad Como peach Pero es lindo Pero se tarda muchísimo En secar El número 12 Esto es un color Chinita Chinita coral Algo así Es ese El 16 Es un Creo que es uno De los que más me gusta Porque es un color Rosita Nur Pero tiene como que Gris En él Muy bonito El 17 Es un color Chillón 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 Que yo creo que Este yo lo combinaría Con otro Que no sea Muchillón El A ver A ver El 18 Que Este ya lo he utilizado Bastante Es uno de mis favoritos También El 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 20 El El 22 Este Es precioso My goodness Christ My goodness My goodness Ay Morí Estoy muerta Oh Lo amo El 29 Este es precioso No lo he utilizado Está bello Es ese El 26 Tampoco Lo he utilizado Está bonito Es ese El 30 Este es bello 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 Es un Marroncito Pero no es Muy marrón A mi Me Mato El 31 Que es este Holy Shit Este yo no lo había Swatched Solo me gustaba El color del tubito Pero miren eso Oh my god Yo no podría Eso no me va bien A mi No se El Número 33 Que es el que le dije Que le compre A A ¿Cómo se llama ella? Holy Shit Cassandra Mira que bello Ese color Milo Bet Y ya lo he utilizado Y el número 34 Y este es bien bonito Este tiene Destellitos Este Como plateado Y es lindo A mi me gustó Bueno Esos son todos Los Long Lasting Lip Glosses Que tengo A mi me encantan Como les dije Ya Los colores Son bastante Bonitos Hay unos Que se secan Más rápido Que otros Que son una Desventaja Pero en En Si Son económicos Los colores Son hermosos Y de verdad Que se los Se los De verdad Que se los Recomiendo Si a ustedes Les gustan Los labiales De larga duración Y mates Este Pues se los recomiendo A mi me encantaron Son bastante Ahí dice mi nombre All over Porque el que me conoce Sabe que Este Son colores Que En realidad Me encantan Me encantan Me encantan Nada Si acabo Espero que les haya gustado Que haya visto Un color Que Estabas interesada Y bueno Y que yo te haya ayudado A comprarlo De verdad Que se los sugiero De verdad Se los recomiendo Son Buenísimos Nada La veo La quiero Bye ¿Vale? Gracias.